La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Que la gente vea su pena Recibir amor es todo lo que sabe hacer Recibir amor es todo lo que puede hacer Javier Añorando el ayer así es Javier Añorando el ayer así es Javier